Hey, hello everybody. Sean todos bienvenidos a este su canal con Teacher Manuel Medina donde tratamos diferentes temas acerca del área de inglés. En esta ocasión les estaré hablando acerca del nuevo libro de texto del área de inglés del Ministerio de Educación. Es decir, lo que contiene o su contenido y algunas características que posee. Ok, yo decidí elegir el libro de primero, de secundaria. Es decir, del primer grado, del primer ciclo. Nos vamos rápidamente a los contenidos. Es decir, estos son los contenidos. Contiene 5 unidades. Entonces, casi todos, desde primero hasta sexto. Están divididos de esta forma. Es decir, cada unidad va a tener vocabulary o vocabulario. Va a tener gramática, un reading practice, el self-assessment o tu auto-evaluación. El flashcards, que es lo que contiene el vocabulario. Y la respuesta a todos los ejercicios. Continuamos. Aquí tenemos la unidad 1, que básicamente la serie completa tiene la unidad. Luego tiene donde se puede utilizar el tema en específico o te crean una pequeña situación. Aquí tienen, por ejemplo, en esta parte de aquí, este link que es para el vocabulary, para practicar el vocabulario de la unidad. Por ejemplo, usted clica el link e inmediatamente lo va a enviar ahí, a esta parte. Usted va a tener ahí lo que es el vocabulary. Va a tener imágenes. Pero aparte de la imagen, también... también va a tener lo que es la pronunciación. Housekeeper. Si usted cuenta con una bocina o si cuenta con una PDI, lo puede utilizar. Continuamos. Inmediatamente tenemos la unidad 1. Tenemos lo que es el learning vocabulary o el vocabulario de la unidad, el cual usted lo puede compartir con sus estudiantes, como les había dicho. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. El nuevo vocabulary, taxi driver, musician. Pueden ir a la página online, practicar la pronunciación con los estudiantes. Y es mucho más fácil ya que contiene pictures. Es decir, para los estudiantes aprender sin tener que traducir al español lo que quiere decir cada palabra. Luego del vocabulary, tenemos una pequeña conversación o la gramática, una conversación antes de iniciar la gramática. Luego de la gramática, tenemos unos cuantos ejercicios para practicarla. También tenemos, aquí tenemos los flashcards, otra vez, y las respuestas. Pero también tenemos lo que es una, tenemos una lectura, la cual también tiene su audio. Mírenlo ahí. Donde usted puede ir, le clique aquí e inmediatamente la voy a enviar a donde está, donde está la lectura con su audio. Ahora el libro no está muy enriquecido en audio ni en video, pero usted puede utilizar diferentes estrategias. Hello friends from the website Practice English DR. My name is Marco Taylor, and I'm... Marcos Taylor, etcétera, 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 etcétera. Y así sucesivamente. El libro está bien, desde mi punto de vista. Diga en los comentarios qué le parece el libro, cómo usted lo utilizaría y desde un punto de vista, qué debería mejorar el del libro. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Recuerde suscribirse, dele like y compartir este video.